¡Hola hijo de tu pequeñísima hermana! Esto es... Lo que tu personaje favorito de Genshinima dice por ti Parte número 3 ¿Has intentado hacer una carrera con alguien con este personaje? O al menos lo has pensado hacer Por cierto, ¡Lolicón de mí! Fuiste fanboy de Itachi en su momento Hola, la nalguea y le hace skip Bueno no, te gustan mucho los fuegos artificiales La shippeas mucho con el Tabibito-san WTF? ¿Y este randu? Pensaste que ella era del elemento crío Pero resultaba que era del elemento pyro ¿Alguna vez usaste a Bárbara como DPS? ¿O pensaste en hacerlo? ¿Te quejaste de cómo se ve dentro del Genshin Impact? ¿Buscaste un tutorial en YouTube de cómo convertirte en la espada de Star Conte? ¿Y le hiciste skip a Joimiya por ella? ¿Te gustan los furros? Remasterizado ¿Realmente pensaste que Toma era un perro? Díganme que no fui el único, por favor díganme que no fui el único ¿Lo llamaste cazuelas al menos alguna vez en tu vida? ¿Crees firmemente que ella es o fue la verdadera Arconte y Val es la suplente? ¿Este vato todavía existe? Y bueno creo que ya no me falta nadie más ¿Qué coño haces aquí otra vez Bárbara?